Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganó esta primera serie. Lástima del ingreso del auto de seguridad, pero una batería que te permite ya asegurarte un lugar adelante mañana. Bueno, muchas gracias, muy feliz. La verdad que teníamos un gran auto todo el fin de semana. Y bueno, sí, una lástima lo de Payscar, pero pudimos, la verdad que ver que el auto tiene un gran ritmo y tenemos un gran auto que creo que lo vamos a aprovechar para mañana. También la experiencia que uno tiene para correr este tipo de series. Sí, se nos había ensuciado un poquito en la largada, que fue donde nos amontonaba un poquito, pero bueno, después sabíamos que teníamos un gran auto para ir para adelante y como te digo, lo pudimos aprovechar, tratar de sin roces. Y bueno, nada, quiero agradecer a mi equipo por el auto que me ha entregado. ¿Cómo fuiste armando la superación para poder dar cuenta de K6? No, la verdad que vi que tenía un muy buen auto en todos lados, pero bueno, él tenía capaz que un poquitito más de acá, o sea, que a mí me costaba, un cachito, una horquilla. Pero bueno, creía que teníamos un gran auto en todos lados, por ahí no sé si a él se le cayó un poquito y nosotros lo pudimos aprovechar. Ahora, ¿cómo se trabaja para lo que va a ser mañana? ¿Qué te gustaría mejorar del auto? No, la verdad que el auto hace todo bien. La verdad que por eso te digo que quiero agradecer a mi equipo porque tengo el auto que yo quiero. Gracias.